Consigue estas caras divertidas animadas gratis en Roblox, para conseguirlas, solo ingresa al link que te dejo en descripción y comentario fijado, reclámalas ya, ya que posiblemente en un futuro se ponga a Roblox, o se ponga fuera de venta, así que date prisa en conseguirlo, no olviden suscribirse y darle like y compartir, ya que así me ayudan a seguir creciendo y pueda darles mucho más contenido como este y puedan conseguir muchos ítems gratis. Bueno, yo me despido, espero y lo consigan rápido, los quiero mucho, gracias por su apoyo, mucha suerte y nos vemos.